¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amigo de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Consuelo de los afligidos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor, que es bueno, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría ¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias, porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime a la mente con muchas preocupaciones. Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo. Pero ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? Así se enderezarán los caminos de los que están sobre la tierra. Así aprendieron los hombres lo que te agrada y por la sabiduría fueron salvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque mil años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana, por la mañana brota y florece y por la tarde se seca y se marchita. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuelvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera una parte de mi mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez Él se apartó de ti por un instante a fin de que le recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, cuanto más lo será para ti, que estás unido a Él por lazos humanos y en el Señor. Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío y él, dándose vuelta, les dijo, Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo, Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerarse con diez mil hombres, puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios pone al hombre en una situación muy especial en el mundo. El hombre es el que se asombra por el misterio mismo de Dios, es el que se pregunta por la realidad de las cosas. Y desde su libertad responde a las invitaciones que le hace el mismo Dios. Por esta especial condición del hombre, Jesús, cuando se refiere a él y lo invita a seguirlo, es decir, cuando lo invita a formar parte del proyecto de Dios, Jesús, a diferencia del resto de la creación, al hombre le exige una decisión que lo va a obligar a revisar su escala de valores. Y aquí Jesús, en el texto que acabamos de leer, no está pidiéndole que dejen el pecado. Aquí no se trata de abandonar la oscuridad para venir a la luz. Aquí se trata de empezar a ordenar las cosas que son buenas en sí mismo, que es más bueno que una madre, que un padre, que unos hijos, que unos hermanos. Incluso esas cosas buenas necesitan, en esta nueva alianza que Jesús propone, tener un lugar y la referencia que le va a dar valor a cada una de esas cosas es si facilita o no la amistad con Jesús. Por eso, justamente, puede ser que algo bueno, como es la familia o el trabajo o la diversión, cosas legítimas, tienen que ser permanentemente examinadas y discernidas si realmente me acercan o obstaculizan mi relación con el Señor. El Señor, como lo dijo uno de los domingos pasados, nos invita a una tarea ardua. La puerta es estrecha, había dicho. Y hoy nos dice, el que quiera seguirme, cargue con su cruz y sígame. Esto significa que muchas veces tendremos que pasar por situaciones dolorosas, por decisiones dolorosas, pero que justamente son el precio de nuestra libertad para seguir al Señor. Ojalá, ojalá que la Palabra de Dios, este mes de septiembre es el mes de la Palabra de Dios, la Palabra de Dios meditada, reflexionada e incorporada a nuestra vida, nos muestre con claridad el camino y nos haga fuerte para poder elegir lo que más nos conduce al Señor. Y fundamentalmente, hacernos discípulos, testigos de esa buena noticia que quiere llegar a través nuestro a todos los hombres. Que así sea. Amén. Vamos a proclamar nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor, que nuestra vida sea cual una quena simple y recta, Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea llenita, humilde y siempre seca, Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, Oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, Para la manza y gloria de su nombre, Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, Concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos Y por la participación en la Eucaristía. Ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso Que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo Y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, Menos en el pecado. Para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones Que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, Cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. ¡Santo es el Señor! ¡Hosana en el cielo! ¡Bendito es el que viene! ¡En nombre del Señor! ¡Santo, santo, santo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, Con la fuerza del Espíritu Santo, Y das vida y santificas todo, Y congregas a tu pueblo sin cesar, Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, Desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti, De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, Tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, Y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, De su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, Te ofrecemos en esta acción de gracias, El sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia Y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, Con María, la Virgen, Madre de Dios, Su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, A tu servidor el Papa Francisco, A nuestro Obispo Daniel, Su auxiliar Luis Eduardo, Al orden episcopal, A los presbíteros y diáconos, Y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia, En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, A todos tus hijos dispersos por el mundo, A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, Recibelos en tu reino, Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, Por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, A ti, Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos al Padre nuestra alabanza, Con la misma oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, Y concédenos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria, Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, Mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y concédenos la unidad y la paz. Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, Y te siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz. Este es Jesús, El Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados, A la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya, Bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual, Creo, Jesús mío, Que estás realmente presente, En el santísimo sacramento del altar, Te amo sobre todas las cosas, Y deseo recibirte en mi alma, Pero como ahora, No puedo recibirte sacramentado, Ven por lo menos espiritualmente, A mi corazón, Como si ya te hubiese recibido, Te abrazo, Y me uno, Todo a ti. No permita, Señor, Que jamás me separe de ti. Amén. Para el hambre ser el pan, De mi pueblo y construir, El escándalo de compartir, Quiero ser pan, Para el hambre ser el pan, De mi pueblo y construir, El escándalo de compartir, Es joven el que arriesga, El que sabe caminar, El que siempre se pregunta, Sin volverlo visto atrás, El que sabe hacer historia, El que sabe transformar, El que voz de los pequeños, Defendiendo la verdad, Quiero ser pan, Para el hambre ser el pan, De mi pueblo y construir, El escándalo de compartir, Quiero ser pan, Para el hambre ser el pan, De mi pueblo y construir, El escándalo de compartir, Oremos. Señor nuestro, Que alimentas y vivificas a tus fieles, Con tu palabra y con los sacramentos del cielo, Concedenos aprovechar de tal manera, Estos dones de tu amado Hijo, Que merezcamos participar siempre, De su vida divina, El que vive y reina, Por los siglos de los siglos, Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu, Que la bendición de Dios, Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre nosotros, Y permanezca para siempre, Amén. La alegría del Señor, Sea nuestra fortaleza, Podemos ir en paz, Demos gracias a Dios, Mi alma canta el amor de Dios, Mi alma canta el amor de Dios, Mi alma canta el amor de Dios, Y mi espíritu al Salvador, Porque Él miró mi humildad, Todo el mundo me aclamará, Y la Virgen Santa, Y la Virgen Santa, Le canto al Señor, Dándole las gracias, Por su gran amor, Y la Virgen Santa, Le canto al Señor, Dándole las gracias, Por su gran amor, Al humilde Dios levantará, Y al soberbio lo derribará, Al hambriento le dará su pan, Y a los ricos lo despedirá, Y la Virgen Santa, Le canto al Señor, Y a los ricos lo despedirá,